Esas mujeres nos quitan y nos dan la vida Nos abren, nos cierran heridas Difícil existir sin esas mujeres Esas mujeres un día nos prometen el cielo Al otro nos mandan al infierno Doy todo por no estar sin esas mujeres Sin esas mujeres, no Un día nos destrozan el alma Y con un beso nos devuelven la calma No puedo evitar vivir anhelando sus caricias Cada día, un día nos destrozan el alma Y con un beso nos devuelven la calma Y no sé cómo hacer Doy todo por verlas despertando entre mis brazos Esas mujeres Esas mujeres En mi poema el cálido beso Aquí en mi boca el más dulce beso Difícil de olvidar A esas mujeres Esas mujeres En mi jardín la más dulce rosa Eternamente la más hermosa Pido al cielo y no vivir Sin esas mujeres Sin esas mujeres, no Un día nos destrozan el alma Y con un beso nos devuelven la calma No puedo evitar vivir anhelando sus caricias Cada día Cada día, un día nos destrozan el alma Y con un beso nos devuelven la calma Y no sé cómo hacer Doy todo por verlas despertando entre mis brazos Esas mujeres Esas mujeres Esas mujeres